Ok, elección de capitanes Uy hombre, se los vamos a modelar Ola, va a andar volando el que lo gane Ok, elección de capitanes Pase por favor Un paso al frente Pase por favor al centro Como primer prospecto de capitán Pase Si, el sapo El sapo tiene talle Estoy analizando Serán chicas O será Hombres Pase por favor El primer prospecto para capitán Por su desempeño en los medios entrenos que hacíamos Porque le metía a pesar del dolor De las llagas De las llagas De la sangre De la sal Sin importar nada Siempre dijeron Aquí estoy yo Pase por favor Pase por favor El primer prospecto de capitán El que tiene más fuerza Más agilidad Más agilidad Mejor desempeño Y que no le dice no a nada Hilo No hay mucha opción Ok Vamos a pedirle Al siguiente capitán Que competirá Contra Hilo En esta ocasión Que pase por favor Y es Nada más y nada menos Que Lo estoy viendo Lo estoy viendo Estoy viendo la gente que viene a sentarse Estoy viendo Al prospecto de capitán Y que pase por favor Paterno 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 Yo pensé que era la de broma Ahora los dos de broma Hilo Ojalá que no te toque con Anelie A partir de estos momentos Chicas y chicos Vean a uno de ellos Como su líder Y al otro Como su contrincante Pero por el momento No les conviene Tampoco decir nada De los capitanes Porque Peligra Desde este momento Lo que Ustedes digan Peligra O pone En duda Su elección Coco Ya va a lesionado ¿Dónde vas Coco? Se le bajó la presión A que le meta A medirle la glucosa Se le bajó la presión Se le hubiera hecho A ratito Papá Ahorita vamos a la elección Vengase Después 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 que ahorita vamos a elegir Ya cuando estén preparándose Va a tener tiempo Este loco está Vaya Pase por favor Bueno Primero vamos con los colores Vamos a ver Asistente Aquí estamos Este 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 pomado Llegó la venada Un aplauso Para la venada Por favor Llegó la venada Ok Asistente Necesito una moneda Una moneda Un gusto Ella está en la jugada Lipe Venga Deja el teléfono por allá Que todavía no lo vamos a ocupar Vaya Chicos y chicas La moneda decidirá Que color Van a elegir Quien va a cantar en el aire Ok Si Paterna gana El tiene la oportunidad De elegir el color Si Hilo gana El tiene la oportunidad De elegir el color De su equipo Así que La moneda Decide la suerte Corona Cayó Corona Así que Usted tiene la oportunidad De elegir el color Celeste Por lo tanto El equipo De Hilo Será El Ros Una Una XS Y una S o M Una M Una S Y una M Una XS Ok Desde este momento Ustedes dos son rivales Y van a luchar Por ganarse Esos 100 dólares Para cada uno De sus Integrantes Vamos 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 Dejamos Mero Mero Ahorita Eso no lo puede Mero 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 una xs por favor ahí para para que vean más amarrarse estas camisas van a valer oro porque van a tener el sudor de los machos alfas vaya por ahí ya vamos llegando que raro te veo bien cortito vaya un cara a cara para la foto un cara a cara para la foto para la foto no hombre pero frente a frente así ve así mirá ve ahí enojado Gilo date la vuelta Gilo también enojado enojado Gilo es por la muela que se ha quedado como que juegan bonito los dos vaya ok ahora ya tiene cada uno de los capitanes el color definido así que ustedes chicas y chicos no importa el color lo que importa es el equipo den todo por su equipo por su capitán porque si él lo o la elige es porque confía en usted y la que se va porque le toca pues ni modo porque le tocó pero una por cada lado va a tener la oportunidad de ser elegido por los capitales así que cholero digo asistente la otra moneda la moneda la moneda ya la robaron ok vaya vamos a elegir ahora quien va a tener la oportunidad de elegir la primera pareja de hombres ok canta hilo cae cara así que usted va a tener la oportunidad de elegir la primera combinación de hombres vamos con otra moneda para ver quien va a tener la posibilidad de elegir chicas por primera vez cae cara entonces paterna elige la primera pareja de hombres hilo la primera pareja de chicas ok vamos a comenzar llamando a dos prospectos dos hombres que van a empezar la elección vamos a llamar hombres hombres ¿cómo te llamas? Joel Noé José Chuleta Jonathan Joel también Joel entonces tenemos a Joel tenemos a Joel tenemos a José a Noé sí va solo ellos ok Joelito es Joelito que no había hecho hombre pero esta bicha ya lo hizo más macho que a ver que ahora ya está acompañado ya la bicha se va a dormir en la casa ya de saber entonces ahora tenemos la primera pareja o primera combinación vamos a llamar a los primeros dos hombres que pase por favor José y Don Joel pasen al centro por favor sí Don Joel acuérdate viste llamar Don Joel venga para acá que ya está acompañado Joelito que cholo ok no ahí está bien yo me muevo deseen la vuelta para acá ok tenemos a Joel es fuerte en este tipo de competición y a José que no lo he visto pero me han contado maravillas de él él era fuerte cuando no había venido José cuando no tenía mujeres cierto cierto hoy anda débil la bicha no le da agua para nada no hombre la bicha te tiene desgastado ok paterna silencio por favor que esto es suma concentración los capitanes denme la pistolita papá despertá niña ahí está el barril con hielo que esto no